De pequeño yo soñaba con toda una vida llena de ti Te tomaba de la mano y caminando te decía Vida mía, yo te amo Y luego, al pasar el tiempo Me di cuenta que lo que siento hoy por ti no es amor Por eso pienso que es mejor decirnos adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos me arrepienta desde adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Por eso amor, te digo chao Amaneció El tren se marcha y la estación del pueblo casi ni se ve Y recordé A dos corriones que jugaban al amor sin mucha fe Y yo lloré Por tantos sueños que soñamos Y que no pudieron ser Amor, amor, me voy Amor, me voy Chao, chao, adiós Chao, chao, adiós Quizás mañana estando lejos te arrepientas desde adiós Chao, chao, amor Que la distancia nos separe y decida por los dos Chao, chao, adiós Que fuimos todo lo que dos enamorados pueden ser Chao, chao, adiós Chao, chao Chao, chao Chao, chao, adiós Y si mañana me doy cuenta Que de ti no me olvidé Yo volveré Si me perdonas vida mía Para siempre te amaré Adiós Adiós, mi amor Adiós Yo volveré Adiós Adiós